Los crímenes y sucesos violentos siguen mostrando su rostro más cruel en la región sur del estado, pues el joven Ismael y su acompañante Héctor fueron localizados sin vida la tarde del pasado miércoles. Fue a través de redes sociales que familiares dieron a conocer la desaparición de Ismael N. la noche del martes 14 de septiembre, quien fue visto por última vez alrededor de las seis de la tarde con un hombre identificado como Héctor N., alias El Camotes o El Camocha. En ese momento, familiares dieron a conocer que había salido de su casa para reunirse con algunos amigos. Dado a que perdieron comunicación con él, familiares y conocidos comenzaron a reportar su desaparición a través de redes sociales, así como amigos de Ismael, aunque no lograron obtener información de su paradero. Sin embargo, al día siguiente, alrededor de las cinco de la tarde, fue reportado el hallazgo de Ismael N. en una sequía boca abajo y con un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo y con la ropa con la que fue visto por última vez. Información extraoficial indica que el cuerpo fue localizado por un familiar, puesto que este fue abandonado en una sequía en medio de un campo de cultivo de caña perteneciente a un familiar de Ismael, por lo que su identificación fue inmediata. Dado a que Ismael desapareció el martes junto a un hombre identificado como Héctor, colonos también comenzaron a buscar el cadáver de esta persona, mismo que fue localizado aproximadamente a seis metros de distancia. Este cuerpo se encontraba encobijado, maniatado y con un costal en la cabeza. Además, también presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo, por lo que ambos fueron asesinados con el conocido tiro de gracia. Cabe destacar que estos casos se suman a una larga lista de hechos en la región, pues hasta el momento se han localizado al menos 13 cuerpos con signos de violencia desde hace poco más de dos meses. Informo para Enlace Noticias, Elizabeth Soriano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.